Sal de ahí chivita chivita, sal de ahí de ese lugar Hay que llamar al lobo para que saque a la chiva El lobo no quiere sacar a la chiva, la chiva no quiere salir de ahí Sal de ahí chivita chivita, sal de ahí de ese lugar Hay que llamar al palo para que le pegue al lobo El palo no quiere pegarle al lobo El lobo no quiere sacar a la chiva, la chiva no quiere salir de ahí Sal de ahí chivita chivita, sal de ahí de ese lugar Hay que llamar al fuego para que queme al palo El fuego no quiere quemar al palo, el palo no quiere pegarle al lobo El lobo no quiere sacar a la chiva, la chiva no quiere salir de ahí Sal de ahí chivita chivita, sal de ahí de ese lugar Hay que llamar al agua para que apague el fuego El agua no quiere apagar el fuego, el fuego no quiere quemar al palo, el palo no quiere pegarle al lobo El loco no quiere sacar a la chiva, la chiva no quiere salir de ahí Sal de ahí chivita chivita, sal de ahí de ese lugar Hay que llamar a la vaca para que se tome el agua La vaca no quiere tomarse el agua, el agua no quiere apagar el fuego El fuego no quiere quemar al palo, el palo no quiere pegarle al lobo El loco no quiere sacar a la chiva, la chiva no quiere salir de ahí Sal de ahí chivita chivita, sal de ahí de ese lugar Hay que llamar al toro para que empuje a la vaca El toro no quiere empujar a la vaca, la vaca no quiere tomarse el agua El agua no quiere apagar el fuego, el fuego no quiere quemar al palo, el palo no quiere pegarle al lobo El loco no quiere sacar a la chiva, la chiva no quiere salir de ahí Sal de ahí chivita chivita, sal de ahí de ese lugar Hay que llamar al torero para que corra el toro, el torero no quiere correr al toro, el toro no quiere empujar a la vaca, la vaca no quiere tomarse el agua, el agua no quiere apagar el fuego, el fuego no quiere quemar al palo, el palo no quiere pegarle al no, el lobo no quiere sacar a la chiva, la chiva no quiere salir de ahí, sal de ahí chivita chivita, sal de ahí de ese lugar. Hay que llamar a la madre para que apure el torero, la madre quiere apurar al torero, el toro no quiere correr al toro, el toro no quiere empujar a la vaca, la vaca no quiere tomarse el agua, el agua no quiere apagar el fuego, el fuego no quiere quemar al palo, el palo no quiere pegarle al lobo, el lobo no quiere sacar a la chiva, la chiva no quiere salir de ahí, sal de ahí chivita chivita, sal de ahí de ese lugar. Gracias.